La Escuela de Fútbol Morelia se consagró campeona de la etapa municipal del Torneo Nacional de Fútbol Barrio 6x6 al derrotar en la final al equipo de Lobos Morelia por marcador de 6 goles a 0, con lo cual obtuvieron su pase a la fase estatal que se realizará del 21 al 23 de octubre en Morelia. En la rama femenil, las cosas se decidieron desde el pasado jueves, ya que Lobos Morelia se alzó como el mejor equipo al derrotar al CFEM 3 a 0, con lo que consiguió su pase a la fase estatal. Desde ese día, 12 equipos de Morelia, 8 varoniles y 4 femeniles, realizaron la eliminatoria en búsqueda del boleto que les permitiera representar a Morelia en la etapa estatal del Torneo, de donde saldrá el conjunto michoacano que asistirá al regional que se desarrollará en Acapulco Guerrero. Cabe recordar que para los varones, el sistema de competencia fue a través de dos grupos de cuatro equipos y los mejores de cada sector avanzaron a la final, mientras que por las mujeres, al ser menos escuadras, se implementó la eliminación directa. Entre las características especiales de esa modalidad, se juegan de dos tiempos de 20 minutos con seis jugadores por equipo, aunque estos pueden realizar modificaciones ilimitadas.